Música Acabo de llegar en este punto Por Dios que estoy de veros, Florian Más que vuestro color muerto y difunto Ah, buen Valerio, dámeme esa mano En vos está mi vida ¿De qué suerte? Oh, amigo, en amistad En sangre, hermano Yo he dado Hablar Yo he dado Decir Muerte ¿A quién? Óyenos a alguien A un hombre Que por mi mal Decidlo, que os divierte No os espantéis, Valerio Que me asombre del más pequeño murmurar del viento Se acabad ya, decidme el nombre Vendrame tanta gente en seguimiento Que es justo de mí mismo recelarme Más muerto estáis que muerto Estadme atento Para poder mejor asegurarme de las contrarias armas y violencia Que sin números salen a buscarme Saber Que he muerto al príncipe Reinero Jesús, ¿qué más suceso? Extraño y raro Matar un caballero humilde y pobre Un sucesor de un reino ¿En qué cómo? ¿Para qué esas bajezas me dices? ¿En cómo a mis ojos les dices las verdades de mi fe? No pienso que hablas conmigo O que por otra me tienes Esos ya no son decenes Sino desgracia y castigo Háblame y fila bien Que no estoy fuera de mí Yo le digo tal Sí Yo Sí Le conto eso también No me parece desleal Que por hombre me has tenido Bilibajo que no has ido a tus méritos igual Pues a tenerme el amor Con que al fin me has engañado Nunca me hubieras negado Lo que tú llamas honor Pues ni lágrimas, ni ruegos Ni desiertos, ni soledades Para mí dificultades te tienen los ojos ciegos Porque a fe que si me amaras Como lo sabes fingir Que no supieras decir En las cosas que reparas ¿No sabes qué sonar sido de solo ser yo? ¿Quién soy? ¿Y qué sabés culpado hoy Mientras no eres mi marido? ¿Lo que me hace agradecer? ¿Eso me quieres culpar? ¿Qué más te puedo llorar Que palabra de mujer? Mejor he visto tu engaño Venir hasta un reino extraño contigo Es falta de fe Ninguna cosa me agrada Pienso que fue tu venida Más de estar aborrecida Que de estar enamorada Cree que estoy en lo cierto ¿Aborrecida? ¿Leonato? Ese sí que es falso trajo Y desamor descubierto ¿Tú aborrecida? ¿De qué? Mis padres no me casaban ¿Qué imposibles lo estorbaban Más que en tu amor Y mi fe? Tan malas prendas tenía Que en sí me desconfié Mira amor Es que habla de tu alma Y alma mía Ve que esa té me quedás Y vuélveme aquí a esos ojos Si es verdad que los enojos El amor aumentan más Dejemos amor Y dame esas joyas Que guardaste Cuando me pena pasaste Hola mujer ¿Tienes padre? ¿Fue bien nacido tu abuelo? ¿Usted? ¿Quién es Dios del Cielo? ¿Santa María y a su madre? ¿Enrobaron a un ladrón a mí? ¿Tantas joyas? ¿Tantas joyas? ¿Tantas joyas? ¡No! ¡A buen tiempo hemos venido! ¡Párese loca! ¡Párese loca! ¡Déjame la familia! ¡Gracias! ¡Me desgracia! ¡Me desgracia! ¡No, mujer! ¿Por qué? ¡Esta te queda! ¿Por qué? Quiero te abrazar Decía que allá no se lo Loca es sin falta ¿Y llega? ¡No, no queda! ¡Ay, señor! ¡Oh, caballero! Mira que aquí me he robado Por un engaño ¡Súceso! ¡Por Dios que sea tu vencedor! ¿Qué otros ojos han dejado? Tres mil ducados valían las joyas que me robaron. ¡Este es el tema! Si llevaron la joya que pretendían... ¡Es necesario! ¡Claro, loco, incierto y vario más que la luna y el viento! ¿Y a ti también? ¿No te toca la variedad de la luna? En el cuerpo tengo alguna. Que en el alma no soy loca. Si a la luna pareciera sin amar al sol, de quien recibe luz, vida y bien, ejemplo de amor es fueras. Aunque si en el asmiento con mercurio las vieras, tan casta como ella fueras, en daño en mi tormento. Mas tú, que de amor preguntas, ¿conoces de su dolor? Sé que es nuestro padre, amor, y todas las cosas junta. Y de la plática sé desde el punto en que te vi. Es que antes de eso, conocí por teórica mi fe. Luego alguna fe me tienes. ¿Estás cubierto por ventura? ¿Tienes ahora cultura? Ahora entenderme bien es... Y digo que te agradas tanto como la mierda, ¿no? Y tú a mí, como el tocino después del sábado santo. Él responde en mi lenguaje. Válame Dios, ¿y no es loco? Es descuerda, y no, no es poco. Yo vengo de alto linaje. No. Yo también soy caballero. Con renta que allá en París vale mil maravetis. Y a lo ansipo que yo quiero. No me espanto que esta loca tenga enamorado a un loco. Que a un cuerno, que no lo es como, a nadie el alma provoca. Por ella traigo el cervello más mudable que un molino. Oh, amor, si eres desatino, como eres Dios en el cielo. Cuando cuentas y clarete me habían de entretener, me viene amor a poner garcetitas y copete. Perdí la balabeleta. No hay que fiar en la edad. No hay secreto en el mundo que lo sea. Por eso dicen que la tierra ha dado con voto eterno esa palabra al cielo. Que tienen oídos las paredes. Si ahora este secreto me importara, librara a mi persona de la muerte. La del hermano. O el amado amigo. ¡Contra mí! ¡Contra mí! Este es un gran estudiante que de amor enloqueció. Y este, un asno que tiró de cosas a un elefante. Esta otra es una mujer que dice que la han robado. ¡Parezca! Que por un loco padezca que otra loca tiene amor. Bien, sé yo de que han nacido. Que como juntos están, del verse y hablar se harán hábito, alarme y vestido. Pues, ¡no! ¡No! Que yo pondré metiéndome de por medio en su locura remedio y el agravio de mi fe. Porque este suceso es digno de iguales perecimientos. Iremos a Zaragoza, Floriano. Vos, señor. Hoy vive quien nos mató. Y vivo, señor, os goza. Que es cuento de que habrá pocos. Tan buen fin seguro estaba. Y aquí, senado, se acaba el hospital de los tontos. Acabo de llegar en este punto. Por Dios, que estoy de veros, Floriano. Más que... ... ... ...